Mano en la nuca Azul Mano en la rodilla En los hombros Blanco Bien En las orejas Azul Bien Blanco En el tobillo En la cabeza Azul Atrás Blanco La espalda Blanco Blanco En la nuca En las rodillas Azul Las rodillas La cola Cabeza Blanco Azul Cola Azul Bien Cabeza Blanco Cola Rodilla Salón Cabeza Hombro Rodilla Pie Azul Blanco Mano en la cabeza Rodilla Azul Blanco La cola Amarillo Ahí está Azul Cola Cola Rodilla Amarillo No 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 Mano en los talones Amarillo Eeey Blanco Amarillo Osos Osos Mano en la cabeza Mano en la cabeza Blanco Amarillo Amarillo Rodilla Azul En la frente En los ojos Se tapan Azul Amarillo Azul Amarillo Bien Bien Talón Blanco Amarillo Cabeza Trama los ojos Blanco Espalda En el homóplato Buah No llego No llego Dice Blanco Ponga la mano en el medio Blanco Amarillo Mano en la cola Azul Blanco Blanco Amarillo Mano en el talón izquierdo En el talón derecho Blanco Amarillo En la cola Azul Uno Blanco Amarillo Amarillo Azul No llego Tontos ojos con esa mano Pero se los tapan de verdad Ey Oso Tapate Azul Buena Renzo ¡Dale! Azul Amarillo Renzo Rodilla Talón Blanco Amarillo